Hola a todos. Hoy, que es el Black Friday, se me ocurrió hacer este tutorial para enseñaros cómo calculáis el descuento que os están haciendo sobre un precio rebajado. La pregunta es, ¿cómo calculo qué descuento me están haciendo? Vamos a ver el caso práctico. Vamos a comprar unos zapatos que estaban a 80 euros y el precio rebajado es de 60 euros. Tú puedes pensar, bien, ¿cuántos euros me están descontando o qué porcentaje de descuento me están haciendo? Pues, ¿me están haciendo un 30% o me están haciendo un 15%? Eso tampoco lo sabes, no lo sabes y es lo que quieres saber. Bien, vamos a ver. El precio es de 80, el precio rebajado es de 60 y los euros que te están descontando son 20 euros. Para saber el porcentaje de descuento que te están haciendo sobre el precio inicial, tienes que hacer una regla de 3 básica. Y lo que tienes que hacer es, si de 80 euros me descuentan 20, como quieres saber el porcentaje de descuento que te están aplicando, tendrás que decir, de 100 euros me descontarán X. Entonces, la representación de una regla de 3 la hacemos así, ponemos 80, el descuento que supone, y 100, y aquí la X, que es la incógnita. Entonces, para solucionar la regla de 3, lo que tienes que hacer es multiplicar en cruz y dividir por el que está en el lado contrario de la X. Entonces, si multiplicamos 100 por 20 son 2000, y si lo dividimos por 80 son 25 euros. Esto quiere decir que para 100 euros nos descontarán 25 euros. Entonces, esto quiere decir que de 100 son 25, y que el descuento que nos han realizado es un 25%. Fácil, ¿verdad? Bueno, cualquier duda me podéis preguntar, porque a veces lo difícil no es hacer estas operaciones, sino hacer el planteamiento. Muchas gracias a todos y podéis dejar algún comentario en este artículo si queréis o si tenéis alguna duda. Gracias. Gracias.